Hace 76 años, vive en Pueblo Cuarón, se llama Siforoso. Gracias Siforoso Borges por recibirnos. Tenés un jardín que llama la atención a los que viven aquí y también a los que vinimos de visita. Sí señor, sí. Todo el mundo se admira como nosotros tenemos el jardín. Lo mantenemos con mi señora y gastamos bastante agua, pero disfrutamos del jardín, no. ¿Cómo surgió el gusto por las flores? Mira, nosotros desde que nos casamos, que vivíamos en un ranchito ya para abajo, siempre fuimos admiradores de las plantas. A mí me encantan las flores, me encanta la quinta, no sé si las viste ahí atrás, la quinta como está. Y bueno, con mi señora siempre estuvimos manteniendo las plantas porque está lo que nos llama la atención y nos admira a tener este jardín. Es cierto, gastamos bastante en agua, gastamos, pero lo disfrutamos, lo disfrutamos entre vecinos y entre todos. ¿Cuál es la que más te gusta? Esas ahí me gustan, esas cornetas me encantan, me encantan las cornetas esas. Y esas que ella puso ahí que son clavelinas, son hija, esas son clavelinas que están ahí, no sé. Bueno, y después todo lo haciendo. Y todo artístico también porque vos también haces las macetas artesanales y todo. Y eso, todo, todo. Ahora nomás preparo tronco, agujel, podrido de eso, se le hago maceta para ella y todo. Si fuera eso, ahora estamos en otra parte que tú nos decías, donde está la quinta y también tenemos flores por todos lados. Por todos lados, por todos lados tenemos flores, sí. ¿Qué es lo que más te gusta? El color, el aroma. Me gustan los colores, me gustan los aromas. Pero estamos en una época espectacular, la primavera. Espectacular para las flores. A mí me encanta ver el jardín así cuando está florecido, ¿no? Todo cuando está, precioso, me encanta. ¿Por qué te levantas a cuidar el jardín? A las 7, ahora que dejé de trabajar, a las 7 estoy levantado, ¿no? Y siempre estamos permanentemente con mis señores, mojando las plantas y cuidando. Se tiene que cuidar del frío cuando pasó el invierno y ahora se acerca el calor. Hay que taparlas también del sol. Algunas protegemos con sol y sombra de eso por el sol, sí, porque si no las quema mucho, ¿no? Dependemos de... Son como hijos. Son como hijos, son como hijos, sí, por eso, sí. Bueno, y es lo que nos encanta, lo que nos gusta es eso, es lo jardín. ¿Y los vecinos cuidan? ¿O los visitantes no te arrancan las plantas o nada? Mire, a veces algunos, como todo lado nomás, siempre nos arrancan los guris y a veces pasan ahí. Igual que los arbolitos de la calle. He sacrificado para cuidar esos arbolitos. Hoy sí, tan grandes ya me han dejado, pero pasé años, años para llegar a esos árboles de la calle a tener esa altura. Por las criaturas, por cuando había animales en la calle. Yo me levantaba de madrugada a correr los caballos cuando se sentía que estaban comiendo mis árboles. Porque yo siempre gasto en agua, gasto mi trabajo, el sacrificio nuestro, ¿no? Pero, ¿qué va a ser? Felicitaciones por el jardín. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias.